Música Título del juego es partulinas de colores Entonces haremos dos grupos y un monitor o monitora determinará los diferentes ordenes de colores Uno no nos ponemos en fila y cuando diga cambiar tenemos que cambiar el color Y luego es, por ejemplo, si yo lo he puesto en el orden la primera que ha llegado su equipo tiene un punto que el otro ha llegado antes sería por puntuación y el equipo que más puntuación tenga es el que va a la mano Y este juego como es a partir de tres años pues también lo podemos hacer haciendo figuras geométricas o se podrían decir triángulos, círculos, cuadrados o también podríamos trabajar las frutas, las verduras, animales no necesariamente cardulinas sino que tienen muchas variantes Amarillo, rosa, verde, azul Azul, amarillo, verde, rosa ¿Lo tenemos? ¡Los tenemos! ¡Azul, rosa, amarillo, verde y amarillo! ¡Los tenemos! ¡Azul, rosa, amarillo, verde! ¡Corre, blau, ya! ¡Corre, blau, ya! ¡Corre, corre! ¡Rosa, verde, azul y amarillo! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Amarillo, azul, verde, rosa! ¡Amarillo! ¡Amarillo, azul! ¡Amarillo, azul, verde, rosa! ¡Amarillo, azul, verde! ¡Amarillo, azul, verde, rosa!